La Alcaldía Municipal de Puerto Cueche Santander sacó recursos propios para financiar la limpieza o lavado del pozo que no se estaba, se hizo, se construyó en Puente Solomojo Santander, pero no se había hecho la limpieza, por eso no estaba generando el servicio a esta comunidad. Para estas palabras, para agradecimiento y la forma como la Alcaldía quiso que esto se llegue rápidamente, dio este contrato a una persona que es muy experimentada en estos casos para que esto quede a la perfección y reciba el servicio muy pronto la comunidad de Puente Solomojo Santander. Buenas tardes a la comunidad de Puente Solomojo, en reiteradas ocasiones les he saludado, mi nombre es Rafael Castillo, hemos venido en el día de hoy desde las 6 de la mañana en una emisión, en una emisión de nuestra alcaldesa del municipio de Puerto Cueche, doña la doctora Eliana Galván, para hacerle el mantenimiento al pozo, ya que en enero nosotros instalamos el equipo de bombeo nuevo, pero por deficiencia y porque el pozo llevaba un año en haberse perforado y no haberse instalado la bomba para ponerlo en servicio, hubo la necesidad de hacer este lavado. Hoy iniciamos el proceso nuevamente, sacamos el equipo que habíamos instalado a 70 metros de profundidad, una bomba de 15 caballos Franklin Electric y en estos momentos también ustedes van a encontrarse con la imagen del compresor. Hacia las 6 de la tarde estaremos ya empezando el procedimiento de inyectarle aire al compresor a unas 160 libras de presión, para hacerle pistoneo, lavado general y desinfección al mismo. Este trabajo lo estaremos terminando si Dios nos permite y nos ayuda. Por ahí el viernes ya estaremos nuevamente en el proceso de bajar el equipo, nos toca bajarle 10 metros más de tubería, esto hace que le debemos de instalar un cable adicional, tubería adicional de 3 pulgadas, SSH 40. Aspiramos que el pozo ya quede en perfecto estado y entrará en completo funcionamiento a partir del día domingo o el día lunes si Dios nos lo permite. Queremos agradecerle a la comunidad la paciencia, ojalá todos los presidentes de las juntas de acciones comunales se acerquen para que puedan apreciar el trabajo que se va a hacer. De esta manera mi reiteración, agradecimientos a nuestra alcaldesa por confiar en esta persona, la responsabilidad del trabajo. que con la ayuda de Dios nos va a quedar bien y para un mejor servicio y para optimizar la calidad y la cantidad del agua para Puente de Sogamosa. Hasta una próxima oportunidad nos estaremos saludando. Dios les bendiga y que Dios me bendiga y buena tarde. Mejor eso más que un periodista ya.